Bué, 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 hoy es jueves y falta una semana para que la cartelera de cine se renueve otra vez. Pero por lo pronto vamos a ver cuáles son las películas que se estrenan esta semana. O sea, todo bingo que tengamos primicia, pero tampoco la pavada. Se estrena Aquaman. Ah, no, ese aqua no, sino la película del superhéroe que se comunica con la fauna marina. Pero no tanto así con la fauna humana, la cual parece no pasarle ni cinco de pelotas y sigue siendo uno de los superhéroes de lo que la gente no conoce un pomo de su historia. Por eso la gente de DC les pareció de vital importancia mostrar su historia. Pero no la del muchachín rubiecito que anda en caballitos de mar gigante, sino en Jason Momoa. O como se diga. Así que ya saben, si quieren ver a alguien defender los mares pueden ver Aquaman o videos de Greenpeace. Se estrena Volver a Boedo, el documental que refleja la lucha del Club San Lorenzo por volver a su barrio de origen luego de haber sido expulsados durante la última dictadura cívico-militar. Los hinchas, su sueño, la lucha y otras cosas que solo le van a interesar a los siete u ocho hinchas de San Lorenzo que viven en Rosario. Se estrena El Silbón y no hablamos de ningún machiruro, sino de la película que revive a una leyenda venezolana del siglo XIX de un joven que mató a su propio padre por matar a su esposa y que fue hechizado por su abuelo por matar a su hijo. Eh, bueno, seguro no se entendió nada, pero se podría resumir en que es terrible culebrón venezolano donde hay un alma en pena que va asesinando gente en busca de venganza por una razón muy poco clara y que nadie entendió. Y lee esto, estas son las tres bostas, eh digo caca, eh digo emboles, eh digo películas, que se estrenan esta semana en Rosario. ¿No te gustaron? Bueno, hacelo tuya y estrenala. Como nosotros que queríamos armar el mejor portal de noticias de la ciudad y lo hicimos... Bueno, no importa, sigan leyendo rosarioplus.com, el portal que nunca le creyó a Juan de Artés y elimina en Facebook a todos los que defienden a violines. Jejeje, fira bicho, fira, caminacucha.